Pero yo empezaré reconociéndoles el mérito innegable que tiene el bloque nacionalista galego. Son ustedes el único nacionalismo irrelevante para el Partido Socialista. En cuanto empezó a hablar, el presidente, la mayoría del gobierno y la mayoría del grupo socialista se levantaron. A mí no me gusta porque, en el fondo, oiga, comprenderá que cuando hablo un gallego en la Cámara deberían quedarse como cuando habla cualquier persona de otra circunscripción. Pero parece ser que no. Mire, se pasaron toda la legislatura anterior presumiendo de lo mucho que contaba un diputado. Nos contaron que el acuerdo alcanzado entre el PSOE y el BNGA para que el señor Sánchez fuera presidente iba a cambiar para siempre Galicia. No sabe cuánto he disfrutado yo ese acuerdo como presidente de la Junta. No paraba de llegar inversiones, infraestructuras, proyectos. Señoría, dijo usted que del grandísimo trabajo que iba a hacer en el Congreso de los Diputados, en la próxima, es decir, en esta, el BNGA tendría grupo parlamentario propio. Pues no sé si se refiere usted a los diputados de UPN o a la diputada de la coalición canaria, pero grupo parlamentario propio del BNGA no lo tiene. Yo lo siento, señor Rego, pero ustedes que dicen que defienden los intereses de Galicia siempre defienden los intereses del PSOE y a veces son incompatibles. Eso sí, ustedes son siempre duros con el Partido Popular de Galicia y siempre mansos con el Partido Socialista. Una cosa que sí le puedo reconocer es el valor. Hay que tener valor para explicarle al expresidente de la Junta cuál es la situación y las necesidades de Galicia, como si yo fuese un extranjero.